A ver, ¿qué tengo que hacer? Ey, qué tranza mi raza, muchísimas gracias por el obsequio que optaron por darle acá al campeón. Unos chisquetitos ahí de buen olor, que vaya que hacen falta acá porque no tenemos ni madres. Aquí la raza ya está medio apestando a mi a**, así que yo no tanto, pero bueno. Bueno, se les agradece, muchísimas gracias. Esa me da agua la vieja. Entonces, muchísimas gracias mi raza por su apoyo y síganme en las redes Sargento Rap. Y los voy a estar leyendo próximamente para tener un contacto directo con todos ustedes. Sí, señor, Sargento Rap está en la casa, men.